La presidenta Cristina Fernández presentó en las Heras un plan de obras de infraestructura para la ciudad Santa Cruceña en el marco del programa de responsabilidad social de YPF. AT Capital junto a otros gremios confirmaron el paro para mañana con movilización en todo el país en repudio a la represión de la metropolitana en el Borda. Legisladores de diferentes bancadas insisten con exigir en la renuncia del ministro de seguridad porteño Guillermo Montenegro. El gobierno entregó 457 millones de pesos para 114 obras de infraestructura en 42 municipios bonaerenses. Mañana vencerá el plazo para que los jóvenes de 16 y 17 años renueven su DNI para poder votar en las próximas elecciones. Nuevo bono de YPF para pequeños ahorristas con inversiones a partir de mil pesos y un rendimiento del 19% anual. María Julia Alzogaray afronta un nuevo juicio oral por presuntas irregularidades en la contratación de pasantes. Lanús enfrenta esta noche a Atlético de Rafaela con la intención de recuperar la primera posición en el torneo.